Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. En este grupo maravilloso de Mujeres Mágicas y para todos mis amigos y contactos, los amo. Hoy voy a hablarles de algo muy especial, porque es el tema de la inteligencia a la conciencia. Y me gustaría saber quiénes están por ahí conectados. Pero el tema que hoy tengo es muy intenso, porque necesitamos hablar de varias cosas que están pasando. Y quiero hablarles, así como en Mujeres Mágicas, el tema del MESES, la inteligencia emocional. Había estado desaparecida porque había tenido algunos problemitas. Y bueno, pues aquí estoy de nuevo. Su amiga Nieves Martínez, embajadora mágica, con el tema de la conciencia, plenitud y conciencia en sintonía. Y voy a hablarles de la inteligencia emocional, pero voy a llevarlo a un nivel un poquito más elevado. Voy a llevarlo a que conozcan y profundicen en cómo liberarse de todas estas contingencias que les pone la vida, ¿no? Como saben, escribí un libro que se llama De la adversidad a la plenitud. Y este libro justamente de lo que nos va llevando de la mano es del tema de la inteligencia emocional. Hoy te voy a llevar a que equilibres, a que tengas conciencia de cómo equilibrar e integrar estas polaridades. Lo que es tu divino masculino y tu divino femenino. Y además porque es muy importante. Hoy vamos a tocar temas importantes como ver estas polaridades desde otro nivel de conciencia. Pero además vamos a tocar temas tan fundamentales como es que Saturno hoy entró directo. Y Saturno, como bien saben, es el dios del karma y todo lo que sucede. Y todo lo que va a poner ley y todo lo que va a hacer su justicia. Y las cosas que se van a necesitar transmutar, cambiar y mover este karma a tu favor verdaderamente. Entonces, ¿cómo lo vas a poder manejar de forma amable? Pero además entramos en un ciclo donde acabamos de salir de una luna llena, en Pisces, Neptuniana, profunda, donde nos ha removido las emociones más profundas. Pero vamos a entrar, y esto es muy importante, en el equinoccio. Y el equinoccio que representa equilibrio. Entonces, vamos a ir ligando todas estas partes en este tema tan maravilloso y tan magnificente que vamos a trabajar. La inteligencia emocional, besos, besos. La inteligencia emocional es la que sabe reconocer y gobernar las emociones, dándoles el papel adecuado en cada momento de nuestra vida. Hoy voy a tocar el tema de inteligencia emocional desde otro nivel de conciencia. En mi YouTube, si me buscan como Nieves Martínez, tienen el tema de hábitos de las personas con los hábitos que tienen buena inteligencia emocional y cuáles son los hábitos que hay que desarrollar, lo tienes en inteligencia emocional 1 y 2. Y vas a poderte nutrir ampliamente de este tema. Pero hoy lo quiero tocar desde otro nivel. Hoy, verdaderamente, el objetivo de la inteligencia emocional es dotar de inteligencia a la vida emocional, adquiriendo con ello hábitos emocionales que justamente encontrarás en mi YouTube para saber dominar todos los impulsos negativos y comprender los sentimientos tanto de los semejantes como los tuyos propios y manejar de forma amable todas nuestras relaciones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la inteligencia emocional considera que las pasiones o los impulsos son la energía de nuestras emociones que intentan expresarse en la acción. Y, lógicamente, quienes quedan a merced de sus impulsos y no saben controlarlos, pues muestran débil voluntad porque caen con facilidad en engancharse en provocaciones y para ello viven interiormente bastante perturbados. Lo cual no les ayuda mucho, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos teniendo que mantener un claro equilibrio y la inteligencia emocional se trata justamente de saber y poder gobernar con inteligencia estas emociones y no quedarnos a merced de ellas. Para ello, indiscutiblemente hay que tener un equilibrio. Un equilibrio que lo puedes obtener cuando integras los dos opuestos de cada una de las situaciones que te pasan en la vida y los observas desde un nivel de conciencia mucho más elevado, no entendiéndolos como opuestos, sino como complementarios. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, todo lo que te sucede, entiéndelo así, tiene un propósito, tiene una función para tu propio aprendizaje y entonces lo que se trata es de no resistirte a ello, porque lo que resiste persiste. Persiste hasta que lo amas, hasta que lo aceptas, hasta que lo integras, hasta que lo haces parte de ti. Entonces, no se trata nada más que yo te dé una receta de cómo solucionar el problema de la inteligencia emocional. No, se trata de que verdaderamente el ser humano tiende a estar en una polaridad, que es lo que cree que le da la verdad y la razón, hasta que de pronto algo le dice no, no, es que entonces vuélvete del otro lado y entonces se va al otro lado. Y lo que te estoy proponiendo es que te vuelvas como ese triángulo donde verdaderamente lo integres desde otro nivel, sin juzgarlo ni criticarlo. Es decir, imagínate que tú, para ello yo uso esta pirámide y te voy a poner el ejemplo con esta pirámide. Y esta pirámide, si la puedes observar, cuando la ves de un lado, cuando la ves desde el día, pareciera que es blanca, pero en realidad es un fractal de colores, es un arco iris. Entonces, lo que te voy a pedir, fíjate, es que no lo veas los opuestos desde este lado, desde este vértice, ni desde este otro. No lo veas todo como bueno o malo, sino que lo lleves a este nivel central, a este nivel central, desde este lado a este lado, que lo lleves en un baile y realmente cuando esté aquí lo subas a un nivel de concepto y de percepción diferente, donde es un nivel de conciencia de verlo como un todo y como parte fundamental de que esa experiencia que tuviste adversa, difícil, contraria, de dolor, de tristeza, realmente fue perfecta para el día de hoy. Entonces, lo que te estoy proponiendo es que dejes de juzgarlo o de criticarlo como bueno, como malo, como blanco, como negro, como triste, como ponerle una etiqueta. Porque cada vez que le ponemos una etiqueta te voy a mostrar lo que sucede con las emociones, que lo encuentras en mi libro. Te baja la vibración, te baja la frecuencia vibracional, porque cada emoción, y no sé si lo alcanzas a ver ahí, cada emoción, lo puedes ver, tiene una frecuencia vibracional y con ello emite en la tabla matemáticas del Dr. Hawkins una vibración. Esta vibración te mantiene muy por debajo para poder crear y manifestar el mundo que tú deseas. Esto lo encuentras todo en mi libro. Somos energía, frecuencia y vibración. Y realmente somos una sinfonía de emociones y esa sinfonía de emociones está originada en tus pensamientos. Entonces, ¿en dónde estás poniendo tu atención? ¿En dónde estás poniendo tu intención? Porque donde pones tu atención e intención y energía crece y acontece y se manifiesta en tu realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad que yo deseo crear y experimentar en mi mundo. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me gustaría? Estoy vibrando en sintonía porque no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Entonces, realmente necesitas activar tu potencial y necesitas entender que no hay opuestos y cambiar tu percepción para que te fundas con ello en una experiencia de aprendizaje donde ese conocimiento que estás adquiriendo de tu propia vida, de tu propia experiencia, porque a eso viniste, el alma vino a experimentar y a experimentar, verdaderamente lo veas desde un nivel de conciencia más elevado. ¿Cómo lo vas a ver desde un nivel de conciencia más elevado? Sin juzgarlo y sin criticarlo. ¿Por qué he decidido llamar a este tema de la inteligencia a la conciencia? Pues por una razón, porque tenemos dos inteligencias, la inteligencia intelectual, el IQ, el famoso IQ y lo que es más importante hoy en día que es la inteligencia emocional. Entonces, estas dos inteligencias tienen que estar unidas, pero no están unidas si no integramos nuestro divino masculino y nuestro divino femenino. Entonces, integrar estas dos polaridades verdaderamente es lo que nos conecta en el centro con nuestro chakra de corazón y con el discernimiento que nos da nuestro tercer ojo. Y esto es muy importante en el momento en que estamos entrando energéticamente en estas nuevas frecuencias con Saturno hoy que entra directo donde de pronto se nos va a tirar todo por la ventana. ¿Por qué? Porque necesitamos alinearnos con nuestro verdadero propósito, con nuestro corazón, con nuestra parte más magnificente y divina. Para ello, es fundamental no juzgar, no criticar, ni a mí, ni a los demás. Es parte fundamental para este crecimiento ver estas dos inteligencias en conciencia. Sumadas, dan un nivel superior, dan una forma de ver la vida totalmente distinto. Es un nivel más elevado, es un nivel con conciencia, es un nivel que llamamos omnisciencia. ¿Qué significa esto? Este nivel de omnisciencia es un nivel superior donde para ello ya veo todo desde mi corazón. Ya no estoy en los miedos, en qué perderé, en qué me pasará, en qué no lograré, en la duda. No, ya tengo la certeza absoluta y el salto al vacío de que el yo soy está rigiendo mi vida. Estoy en conexión con mi yo superior. Estoy verdaderamente dando lugar a que se cumpla mi propósito divino, efectivamente, a lo que yo vine, a este plano. Entonces, me permito ser creadora y me permito actuar desde este nivel omnisciente, desde mi yo soy. Verdaderamente es un nivel superior, es un nivel más divino. Por eso, es importantísimo integrar estas dos polaridades, tu divino masculino y tu divino femenino, que se activan ¿dónde? Como te digo, en tu chacra del corazón. Y entonces, puedes visualizar cualquier situación que te acontece desde el ser, desde estar conectado con espíritu, con Dios, con la fuente, llámalo como tú quieras, pero cuando tú estás viviendo en espíritu, estás inspirado, ¿eh? Entonces, es, vivir inspirado significa vivir en espíritu y entonces las mejores ideas fluyen hacia ti. Yo hoy me siento divina, ¿eh? Empiezan a desarrollarse un montón de ideas, porque sí, eso sí, necesitamos, la mente estos días va a estar a mil revoluciones, ¿eh? Mil revoluciones por segundo. Y sin embargo, cuando te permites discernir, utilizar tu tercer ojo y filtrar esta información a través del corazón, vas a tener una claridad verdaderamente apabullante. Justamente de esto estábamos hablando hace un momento y les estaba hablando otra de las mágicas, es un momento de abrirse a lo nuevo, es el momento de renacer. Y solo te puedes permitir, obviamente, deshaciéndote de lo viejo. Para ello, es importante vivir en esta conciencia, vivir inspirado. Cuando puedes observar una situación desde un nivel de conciencia más elevado, lo que está pasando, estas situaciones, que en su primera instancia te generaron miedo, te generaron bloqueos, te dio depresión, falta de voluntad, te bajaron las energías, te bajó la vibración absolutamente, el mundo sentiste que te caíste, que se te cayó encima, pasan a estar en ese momento a un nivel de conciencia más elevado cuando las integras, cuando eres capaz de verlas desde acá, desde este nivel más elevado, entonces, te permite elevarlas, observar la perfección divina en todo lo que está sucediendo, en todo lo que está aconteciendo para que verdaderamente recuperes tu propia voz que es parte de lo que se nos está impulsando a explorar en nuestra propia voz, en la maestría de nuestra propia verdad y esta tiene que estar alineada en integridad con nuestro corazón, con verdadero equilibrio, entonces, esto te permite conectarte con la wifi universal, con tu verdadero proveedor y entonces, te permite crear el cielo en la tierra, te permite manifestar lo que tú quieres y en estos momentos además tenemos una cometa cósmica maravillosa y magnificente que va a estar ayudándote maravillosamente con esta cometa, con este trígono de tierra maravilloso que se está formando en el cosmos para que tú puedas realmente realizar tus sueños y materializar tus sueños, que esto es lo que te viene a dar, pero necesitas observar los dos lados, los dos vértices, los dos opuestos y entender que son complementarios, que tú no podrías conocer la luz si no has conocido la sombra, que tú no has podido conocer lo blanco si no conoces el negro, si tú no conoces la alegría si no has conocido el dolor y precisamente ahora lo que se nos pide es integrarlos en el centro y elevarlos a otro nivel cambiando la percepción de que todo el mundo está en nuestra contra a que todo lo que me ha pasado es parte de un plan perfecto y divino que me lleva a conseguir la maestría que tanto está en mi interior y que no me he permitido abrir la llave y acceder a ella entonces es importantísimo acceder a esta maestría que está en mi interior y eso solo lo puedo hacer conectándome con mi verdaderamente con otro nivel de conciencia con otra percepción de mi propia historia personal entonces esto se hace poniéndole color también a todo lo que me ha sucedido no viendo las cosas como blanco o como negro sino realmente un poco como dice como dice la diosa Iris este justamente sino entender que ese color blanco cuando se convierte en una refracción de luz se da lugar al arco iris y entonces ves que hay una gama de colores dentro del blanco que normalmente no lo verías si no estuviera en otras circunstancias entonces permítete de esa forma ver a todos los que te rodean como tus espejos que te están mostrando verdaderamente partes de ti mismo digamos a veces puede ser hasta de manera tormentosa de manera dolorosa con experiencias desarmónicas y lo que traen a ti son maravillosos regalos créeme que yo lo he vivido mucho en este libro justamente lo cuento a través de mis propias experiencias de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser y verdaderamente es clarísimo que todas esas experiencias dolorosas tortuosas difíciles a través de enfermedades a través de situaciones este de traiciones de diferentes situaciones desarmónicas tormentosas sirvieron para convertirme en el ser humano que ha crecido que ha evolucionado que ha aprendido que se ha convertido cada vez en una persona más amorosa consigo misma y con los demás que ha crecido en esta evolución y que lógicamente aunque a veces la envoltura en la que venía envuelto el regalo el caramelo que me traía el otro a través de mi espejo que me estaba mostrando una sombra de mí misma algo que no me agradaba y era a veces que yo no me estaba amando lo suficiente que yo no estaba dándome mi lugar primero se lo estaba dando más a los demás a veces nos traen envueltos un regalo en un papel que a veces no es muy grato sin embargo es el que necesitamos para aprender nuestra propia lección de vida porque acuérdense lo que resiste persiste hasta que lo amas lo aceptas lo integras y lo conviertes en esa gnosis en ese conocimiento que te lleva a la sabiduría cuando está integrado dentro de ti entonces eso forma ya parte de esas situaciones se vuelven parte de tu proceso de sanación se vuelven parte de limpiar las capas de la cebolla de tu ADN de tus memorias ancestrales de tu linaje ancestral ayudas a sanarte y a estar mejor contigo mismo y a sanar todo tu cuerpo verdaderamente cuando sanas como lo haces a través del perdón a través de congraciarte con todo esto de agradecer de verdaderamente verlo desde otro nivel de conciencia y mágicas la próxima semana voy a hablarles del tema de gratitud y de la importancia justamente de agradecer todo lo que nos pase que significa agradecer vivir en la gracia del ser vivir en esta gracia y el que agradece merece entonces vivir el agradecimiento tiene que ver con el ser agradecidos tiene que ver con vivir en la gracia de Dios eso es lo que significa en el lenguaje realmente vivir en gratitud entonces vamos a hablar la próxima semana de este tema entonces que necesitamos hacer sanar nuestras memorias limpiar nuestras memorias amarlas aceptarlas e integrarlas es parte de este proceso de integrar estas polaridades es justamente darse permiso de observar mi yo desde otro plano desde otro nivel desde tu ser superior desde esa parte que puede verte en todo nivel es como si fuera un dron y tú puedas observar todo lo que te sucede entendiendo el para qué de todas las jugadas y con eso con ese propósito te vas a amar plenamente a aceptar completamente desde mi yo soy y entonces entras en contacto con toda esa capa de separación de dualidad todo eso lo quitas porque ten en cuenta que empiezas a crear el cielo en la tierra y entonces como es adentro es afuera y como es arriba es abajo y se complementa con las primeras leyes de universales y que verdaderamente empiezas a manifestar desde otros niveles de conciencia entonces ya no los ves como opuestos a todo lo que te sucede lo ves como complementarios y a veces soy maestro y a veces soy aprendiz y a veces yo soy un maestro para alguien y a veces ese ese alguien es un aprendiz entonces siempre estoy aprendiendo y dejo de ver al otro como un enemigo sino como un aliado que me está mostrando una parte de mí quizá en una envoltura en un regalo poco agradable pero el necesario para que yo crezca y evolucione y entonces me permite cambiar mi percepción de las cosas y de la vida ¿no? entonces necesitamos salirnos de esta jugada en la que hemos estado envueltos por siglos estelares del bueno y el malo lo correcto y lo incorrecto lo que está bien o lo que está mal las cosas no son ni buenas ni malas como dicen en España es lo que hay es lo que hay entonces deja de poner resistencia acéptalo como viene y toma lo mejor de lo que viene que tengo que aprender de esta situación que me está diciendo como elevo mi enfoque les voy a dejar también los links de inteligencia emocional 1 y 2 que están en mi cuenta de Youtube y empezar a ver todo desde otro nivel entonces un poderoso mensaje de una de las diosas que más trabaja con todo esto es dejar que fluya la energía vital cuando tú sabes que eres un fractal de la fuente necesitas dejar que fluya a través de ti esta energía vital que es la vida que es la creación misma que es espíritu mismo y que es una fiesta entonces celebra lo que te está pasando celébralo con toda la versatilidad con toda la gama de colores que te otorga esta fiesta que es la vida y agradece 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 todo aquello que te ocurre en cada momento acepta el regalo del reconocimiento que se te ofrece en cada situación acepta el regalo este que se te está brindando no te sientas preso del drama de tu vida sino que procura formar parte de él de manera voluntaria y decir bueno pues entonces que tengo que aprender de esta situación y así trascenderás esa situación en forma amable y te permitirá entrar en este nuevo ciclo que es el ciclo de renacer ¿por qué es de renacer? porque es volver a nacer es volver al ser hemos estado limpiando memorias hemos estado trascendiendo muchísimo dolor hemos estado dejando nuestras vestiduras limpias todos nuestros cuerpos están siendo limpiados hemos hecho mucho trabajo los que han trabajado conmigo saben perfectamente que hemos trabajado limpiar las vestiduras etcétera en octubre tendremos todavía un curso integrando estas polaridades que nos permitirá sanar y limpiar viejas vestiduras y viejas heridas emocionales que aún no nos permiten dar el salto cuántico que en estos momentos necesitamos y que tenemos toda la ayuda para hacerlo de todos los guías de todos los maestros están maravillosamente conectados con nosotros y permitiéndonos verdaderamente renacer este momento de renacer es volver a nacer volver al ser darte permiso de estar en cero no quieras saber lo que va a pasar mañana porque están muy complejas las situaciones en estos momentos y realmente se nos pide da el salto cuántico lánzate al vacío verdaderamente atrévete a no tener una agenda planificada y a estar realmente pues con lo que la vida te traiga atrévete a sorprenderte atrévete a vivir en la sorpresa constante y el asombro que te da la vida ama y abraza como lo digo siempre la incertidumbre y cuando amas y abrazas la incertidumbre de tu propia vida verdaderamente estás abierto a un campo cuántico de posibilidades infinitas realmente no hay límites entonces permítete realmente llegar a sacar la mejor versión de ti mismo en este renacer bueno por último les quiero comentar porque el tema es muy largo y yo no me quiero que se extienda muchísimo este video porque verdaderamente se extiende muchísimo les quiero comentar que hoy entró Saturno directo y después de cuatro largos meses Saturno es un planeta que cuando se pone directo en el signo de Capricornio que es su ahora sí que el planeta que rige a Capricornio es justamente Saturno le da toda esta fuerza todo este vigor y Saturno es verdaderamente un planeta muy profundo de estructuras de leyes de se le llama el dios del karma pues imagínense realmente de hacer que las cosas se cumplan entonces bueno esta marcha la vamos a sentir todos porque todos aunque algunos me dirán pero es que yo no soy Capricornio yo no tengo nada que ver todos tenemos aspectados toda esta energía en alguna parte de nuestra carta astral unos más otros menos pero de todas formas a todos nos toca este Saturno directo en Capricornio después de cuatro meses y realmente que ha estado revisando a conciencia a nivel social político mundial personal y nos ha llevado a profundizar en nuestras partes más oscuras para sanar perdonar transmutar liberar realmente ha estado haciendo toda una revisión y este es un momento en que está lo hace acompañado de otras simbologías en el cielo de una potente luna llena en pistis que acabamos de pasar la semana pasada y que a muchos los dejó así como flotando porque no saben ni para dónde se les va a mover el piso sin darse cuenta realmente de qué es lo que se está cocinando entre bambalinas y detrás de estas energías todo lo que está fluyendo y en un estado de confusión hay mucha gente que yo la percibo en un estado de es que no sé para dónde caminar ya no sé he probado esto y realmente lo que se te pide es alíñate con tu corazón entonces todo lo que se vive en lo cotidiano nos deja sin la famosa brújula conocida porque nos pueden cambiar los planes y en estos momentos lo que se te pide alíñate con tu corazón aplica el discernimiento pero fíltralo todo desde el corazón ese es el momento justamente por eso que te invito a que te subas a un nivel de conciencia más elevado y que no emitas juicios y que todo lo veas en perfección divina y que todo lo filtres a través de tu corazón ¿eh? ¿cómo lo vas a filtrar? no desde la mente sino realmente desde el corazón desde si esto que estoy haciendo sintiendo pensando lo estoy gozando disfrutando me produce alegría no alegría momentánea sino paz plenitud gozo dicha inspiración ¿eh? no placer ¿eh? porque si nada más me produce placer puede ser momentáneo puede ser del ego entonces realmente tiene que ser algo que es un sentimiento ¡guau! de sentirme pletórica de sentirme llena de esto que estoy haciendo verdaderamente me lleva a estados más elevados me produce una paz ¿eh? me produce una paz infinita un estado de plenitud ¿eh? y verdaderamente esto me lleva a la dicha al gozo al espíritu ¿eh? entonces si dejas a la mente este la mente se va a volver loca porque vas a tener ideas a morir van a venir ideas en estos días yo hoy desde la mañana estoy escribiendo con la mente verdaderamente pero estoy disfrutando qué es lo que sí qué es lo que no porque me está llegando mucho mensaje canalizado verdaderamente con un potencial distinto ¿por qué? porque estoy enraizada porque estoy en la tierra porque me están llegando nuevas ideas y entonces el que esté listo para escuchar que escuche el que esté listo para ver que vea pero tienes que sentirlo y vibrarlo todo desde tu corazón entonces todo lo que hagas en estos momentos y sea para tu mayor bien en alegría así como un niño feliz y con amor y para el mayor bien de todos los involucrados y de todos los que te rodean estará verdaderamente con palomita y dándote el visto bueno Saturno ¿eh? como les he dicho es el maestro y el dios del karma se abre además y entra en una alineación no se lo pierdan señores el 18 del 9 del 2019 o sea 9 9 9 sigue siendo un portal mega fuerte y Saturno va a entrar con todo ¿eh? con toda la potencia de este portal verdaderamente te está diciendo este este momento de renacer requiere que te conectes con tu corazón que expreses tu propia verdad y que verdaderamente lo hagas con el discernimiento absoluto ¿eh? entonces para tener este discernimiento necesito haber integrado perfectamente estas dos polaridades porque verdaderamente si no voy a tener estados de confusión en lugar de claridad ¿eh? entonces es muy importante que yo me permita darme el tiempo para trabajar todo esto ¿eh? entonces Saturno lógicamente va a hacer y está haciendo esta revisión en todos tus actos lo que vienes a revisar la ley es Saturno es la ley o sea es el que hace los juicios y el karma y el que el que da y quita según corresponda el que a ver ¿qué hiciste? hiciste el bien diste el universo te regresa lo que da entonces bueno hay gente que dice no creo en el karma bueno el universo simplemente responde a la naturaleza de tu canción si hiciste cosas buenas espera cosas buenas si realmente hiciste el bien y diste amor y cumpliste y honraste tu palabra y te honraste a ti mismo pues eso es lo que va a venir de regreso pero también por eso mismo Plutón ha estado sacando mucha basura de a nivel social político económico descubriendo cosas horribles y verdad es muy cruentas este que hemos sabido a nivel de instituciones y demás y ahora Saturno que rige las instituciones dice a ver ¿qué es lo que está funcionando en pos del bien mayor en pos del mayor bien del ser humano ¿quiénes y qué instituciones si están a favor de todo esto y quiénes no? y realmente mete su mano acuérdense que es Cronos y Cronos fue capaz de comerse a sus hijos entonces realmente no tiene miramientos en un momento dado realmente también Saturno Saturno es la sabiduría que se adquiere esa sabiduría que nos da nos lleva a la iluminación ¿eh? verdaderamente de todo ese conocimiento transformarlo en sabiduría y te lleva a un nivel de estar más iluminado ¿eh? entonces pero Saturno Saturno quiere hechos no palabras ¿eh? Saturno quiere que lo demuestres verdaderamente que has aprendido que estás viendo las cosas de otra manera que estás funcionando de otra manera distinta y te va a poner las pruebas y te va a enfrentar a situaciones distintas para ver si ahora es verdad que has aprendido las lecciones necesarias y pertinentes para tu propia evolución y tu propio aprendizaje y esto realmente va a ser muy muy importante ¿por qué? porque en estos momentos y en este momento de lo nuevo tenemos que recordar que Urano está en Tauro está en Tauro por siete años y esto representa Urano que tiene que ver con todo el material y con toda la tecnología ¿eh? realmente nos va a poner en tierra y nos va a aterrizar y nos va a ayudar a materializar ¿eh? todas esas cosas que tanto deseamos entonces en estos momentos lo que lo que se va a verificar Saturno es si se cumplió o no se cumplió para el mayor crecimiento y para enseñarte a sostenerte y realmente en estos momentos a su vez se forma una lo que se llama en astrología una cometa que que verdaderamente es con la forma de una cometa donde esta cometa habla de una gran oportunidad que está formada por la luna en Tauro Marte en Virgo y Plutón en Capricornio este más Saturno que a su vez forman un trígono de tierra y entonces es tiempo de materializar tus sueños de lograr hartas bendiciones que verdaderamente estés con con los brazos abiertos para ver todos los regalos y las bendiciones que el universo va a traer si tú has estado en mente y atención focalizado de manera positiva abre los brazos ábrete a recibir ¿eh? el disparador de todo este cometa es Neptuno que se acuerdan que tiene que ver con Pistis y justamente con esta luna llena que acabamos de pasar ¿eh? y que nos ayudó a limpiar todo lo que ya no queremos y todo lo que ya no es adecuado para nuestro camino y que otra vez nos habla de nuestros sueños también porque Pistis finalmente con Neptuno potencializa ¿eh? esta capacidad de crear y de llevar a cabo y manifestar nuestros sueños más anhelados nuestros propósitos y de a la vez integrar el amor más maravilloso desde otro nivel de conciencia verdaderamente es un amor que es un ágape ¿eh? es fuera de todo apego es un amor mucho más elevado entonces lo que necesitamos en este momento es equilibrar y a medida que lleguemos al 23 ¿eh? que es el equinoccio que es el día que se produce el equinoccio mantenernos en un gran equilibrio esta semana lo que se nos pide es un gran equilibrio usen las piedras este para ello la el azul este que te conecta con la madre tierra el rosa también lo pueden usar yo uso el lapiz lazuli yo uso la piedra turquesa verdaderamente y mediten conectándose con la madre tierra cuiden sus pensamientos siembren positivamente estos días pongan la frecuencia de la atención en armonía con la mente y el corazón verdaderamente sintonicen esto voy a tratar de conectarme en los próximos días y mandarles y y y trabajar con la importancia de la mente y el corazón y les deseo verdaderamente que tengan una semana magnificente maravillosa y que sus sueños se hagan realizar atrévete a soñar en grande verdaderamente es el momento adecuado para ello es el momento de empezar a crear a desempolvarse viejos proyectos que estaban atorados van a empezar a resurgir verdaderamente atrévete atrévete no porque antes no salieron no es que no funcionaran hoy la energía es distinta y el universo conspira a tu favor nos amo cuídense mucho bendiciones infinitas gracias por estar ahí y acompañarme gracias 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 Ana María gracias besos bendiciones les chicos chau